Música Que hay promesas del pasado gobierno y ninguno resuelve Supuestamente ya se hicieron asignaciones para remodelar el mercado y no han hecho nada Y por aquí le ve explotar Macorí porque con este mercado no se relaja Aquí se han olvidado de esto La basura por toda parte, el camión llega a las 11 a la 1 de la tarde Entonces ya nosotros lo vamos a acusar por toda parte Los baños totalmente no se puede ir Lamentablemente el caso El cínico servidor de Macorí Volvimos para atrás porque aquí hace falta alguien como Ale Porque aquí hay buenos no duras en República Dominicana Ale iba haciendo la vaina bien y la gente quería sacarlo Y ahora consiguió ver El cínico es lo que se robó los cuartos Porque mira eso para allá, enfoca eso para allá Y eso yo quisiera cuando Jariné que usted venga ahí Para que usted vea los sacos como lo meten por ahí Porque no hayan de meterlo Los sacos de pluma, sacos de piña, sacos de vaina, todo por ahí Y esto es, adiós por ahí, de agua que da, yo quisiera que usted venga cuando llueve Así que yo ponte para esto viejo, haz algo Porque imagínate tú Yo no me atrevo a opinar mucho porque tú sabes que uno habla cosas pero necesita limpieza Necesita condiciones No, sin ofender a nadie, necesita muchas condiciones Hay que echar para adelante Eso está vuelto, sí, una porquería Porque cuando Ale estaba aquí, eso estaba bien, estaba limpieza Pero de que Ale se fue Nosotros estábamos en Un bajo el diablo aquí ¿Qué ha sucedido? ¿Han cancelado el personal que hacía la limpieza o qué? No, eso es como que ellos no tienen ese control Como que no tienen como ese dirigente que lo lleve a esa limpieza Bueno, mi amor Que se pongan las pilas para que limpien este mercado Porque, dime, nos vamos a enfermar Y más, los que están aquí se van a enfermar mucho más que los que venimos Porque están permanentemente con ese mal olor No, no, no Violin No, 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 no No, no, no coastin P Тем no, 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 no No, 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 no